Ya no puedes finir más, cae el nuevo amor Nuevo amor Nuevas cosas, nuevos labios, de la piel, el nuevo olor Tienes un juguete, nuevo, una nueva dimensión Déjame felicitarme y desearé que no me cuido Tienes un juguete, nuevo amor Tienes un juguete, cada nueva voz Tienes un juguete, una buñeota que cayó Tienes un juguete, hidraten un juguete Tienes un juguete, nueva lengua Tienes un juguete, nueva噢 Eres un fin de nuevo, es una nueva diversión Déjame felicitarme y desearte lo mejor El amor Que después se me abría en la cama, nueva voz De un tonto de bravo, de un niño tan que se cayó Y me has prisa por marcharte porque tienes Nuevo amor Nuevas cosas de buscar y nada me, el nuevo amor Eres un juguete nuevo, es una nueva diversión Y me has prisa por marcharte porque tienes Nuevo amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!